En el Ártico, encontraron el metal amarillo, oro. Una fiebre loca se extendió hasta donde las palabras pueden viajar. Y miles de personas corrieron al norte para probar su suerte. Esos hombres necesitaban perros. Perros grandes, con músculos fuertes para tirar de sus trineos. ¡Buenos días, Bach! Bach no era un perro de casa ni un perro de jaburiguea. ¿Quién eres, Bach? Su dueño era el juez del condado de Santa Clara. ¡Buen cuidado! En este reino, Bach era el rey. ¡Lárgate, animal! ¡Cuidado! Es el perro del juez. Dile al juez que le desea un feliz cumpleaños. Gracias, claro. ¡Ven, Bach! ¡Maldando! Miles de buscadores de oro convergen en Dazton City. ¡Noticias en el Klondike! ¡Uf! Aquí está el perro. ¡Bach! ¡No, espera! ¡Bach! ¡Haga el caminado! ¡A un lado! ¡A un lado! ¡A un lado! ¡Ven aquí! ¡Señorita! ¡Llame a su perro! ¡Haga el caminado! ¡Haga el caminado! Pagamos mucho dinero por perros. ¡Bach! ¡No, no, perdón! ¡No siento! ¡Es una amenaza! ¡Solo está malcriado! ¡Bach es bueno! ¡Por lo regular! ¡Amigail! ¡Te quieren en la cocina! ¡Bach! ¡Despierta a las niñas! ¡Bach! 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 ¡Afuera! No, recuerda que hablamos de esto, Buck Hoy tienes que comportarte a la perfección ¡Buck! ¡Buck! Señoría, huele muy, muy rico ¡Todos vengan aquí primero! Ay, Molly, debes ser hermosa. Excelente. ¿Quietos? ¡Buck! ¿Por qué no te quedas aquí y piensas en lo que hiciste? No, ahora no va. No, ahora no va. ¿Qué Buck pasaba en el porche? ¡Buck, ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Buck, ven aquí! ¡Sube! ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¡Sube, Buck! ¡Que sumas! ¡Así se hace! ¡Muy bien! Responda el nombre de Buck. Se venderá a muy buen precio a donde vaya. ¡Esperen! ¡Necesito ayuda extra para este último traspaso! ¿Qué hay dentro de esta cosa? ¡Un perro! ¡Un perro! ¡Un perro! ¡Un perro! Encerrado en esa caja. Buck, no podía comer, no podía comer, beber o dormir. Buck no tenía idea de dónde estaba, dónde había estado, ni a dónde se dirigía. Buck no tenía idea de dónde estaba, ni a dónde se dirigía. Buck no tenía idea de dónde estaba, ni a dónde se dirigía. ¿Qué esperas? Esto ya no es el sur, amigo. Adelante. Siéntate. Dije, siéntate. Ahora es la ley del más fuerte La ley del garrote Y el colmillo Nadie está por encima ¿Ahora qué va a pasar, chico? Eso 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 Aprendes rápido Buck no tenía posibilidad Contra un hombre con un garrote Él lo sabía Había perdido Pero no estaba derrotado Perdido El garrote ¡Vamos! Entrada del Yucón En el borde de la nada Casi todos los que buscaban oro Pasaban por aquí primero De acuerdo, camina, camina ¿Qué es eso? ¡Combra una pata de pata! Doug estaba muy lejos de casa ¿Traicionarían al señor por su lujuria? Ignóralos, camina No por aquí, por aquí Camina, eso es, camina Camina Ven, amigo Solo es nieve, Buck, camina Ven Oye, Buck, camina Ven aquí Buck Listo Ya está ¿La casa es de ella? Sí, señor, la casa Y lo demás que tenga Excelente Se lo merece No tuvieron mucha suerte este año Más hombres vuelven con los bolsillos vacíos que llenos de oro No me interesa el oro Oye 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 El último barco adosso va a salvar. Ya solo habrá trineos hasta la primavera. Es mía. Oye. Gracias. Max. Te tengo. ¿Buck es un hombre? Por aquí. Vámonos. Gracias, Buck. Corres muy rápido. Que bueno. Buenos días. The road. Cuánto tiempo. Qué gusto verte. ¿Cómo has estado? Bien, gracias. Gracias. Creo que el telegrafo me ha llevado a la quibra. No. 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 ¿Qué hiciste esta vez? ¿El esvac? Dos, necesitamos dos Relájate, es enorme Demasiado, no sirve para esto Claro que sí, ¿tú qué sabes? Bueno, te presentaré al equipo Vac, él es Spitz, tu nuevo jefe No te metas con él Ellos son Dolly Lily Dove Dave Y Solix Tú vas aquí Bienvenido al equipo Tenemos una nueva ruta, así que pongan mucha atención Tú también, Dave Estamos aquí Transportaremos el correo 800 kilómetros por el camino hasta aquí A Dawson Ellos no te entienden Vac, solo haz lo mismo que Spitz, ¿ok? Él dirige, tú imitas ¿Todos listos? Recuerden No solo llevamos el correo Llevamos vida Y más Coraz, march Coraz Coraz Spitz, Kira ¿Ves, Vac? El destino de todos es uno Son perros No te pueden entender Ah, claro que entienden Ah, sí Vac Todos estamos unidos ahora Sí, caemos todos juntos Pero nos levantamos como uno Ven Hay que intentarlo Despacio Esos, Spitz Creo que tu perro se descompuso No se descompuso Solo tiene patas californianas Afuera Bajo el cielo abierto Vac sintió un frío Que no conocía Los perros duermen afuera Al crecer en el mundo de los hombres Vac aprendió a escuchar sus voces Esta noche Comenzaría a escuchar la suya Abuela Muy bien ¿Vac ch conditionan? ¿Vací? CREAT No 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 ¡Apúrate, Bac! Hay que comenzar el día ¡Anda! ¡Apúrate, Bac! ¡Apúrate, Bac! ¡Apúrate, Bac! ¡Apúrate, Bac! ¡Sí! ¡Excelente vuelta! ¿Liste? ¡Aprende rápido! ¡Apúrate, Bac! 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 ¡Bac! 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 Lloré... Sí, lloraste... No... No lloré... ¿Y si sí, qué? En todos estos años de acarrear el correo, Perrol jamás llegó a tiempo... ni una vez... pero él trabaja diariamente como si fuera a pasar... Él confía, pero jamás lo vi confiar en nada de la manera en que confía en ti. Ahora lo entiendo. Ahora lo entiendo. Ahora lo entiendo. Ahora lo entiendo. Una jauría solo puede tener un líder. Spitz ya estaba cansado. ¡Suscríbete al canal! 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 Él no es así Lo busqué toda la mañana Y no está en ningún lado Parece que se esfumó ¡Speed! Tenemos que irnos, sin él Hay que continuar ¡Solex! ¡Vac! ¡Vuelve atrás! Ahora ¡Solex tiene mucha más experiencia que tú! ¡Corre atrás! ¡Vac! Solo porque trabajas bien no significa que estés listo ¿Ok? Atrás Oye, no creo que quiera moverse Ah, sí se moverá ¡Vac! ¡Muévete! ¡Solex, ven! ¡Ven! ¡Camina! Aquí Ya, no te robas Oye Ven aquí Oye Ya, ya ¿Qué le pasa a este perro hoy? No, oye Creo que ellos saben algo que tú no No hay nada que yo no sepa Oye ¿A dónde vas? No podemos perder mucho tiempo Cerrarán la oficina No ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos a llegar a tiempo! ¡Solo una vez! Estoy harto Siempre hay un problema Siempre tiene que ser algo malo Estoy harto de estos desgraciados perros ¿Por qué? ¿Por qué? Vin Tú ganas ¡Vamos a llegar a tiempo! No es tan grave Perdí a mi perro líder Llegaremos dos días después y tenemos suerte Y jamás tenemos suerte Tal vez quieras Agarrarte T Pendí el paso Eso es ¡Gracias! 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 ¡Agora! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Los padres ahora van! ¡Sí! Eso es! ¡Despeden el camino! ¡Juévanse! ¡Ahora! ¿Vieron eso? ¡Lo logramos! ¡Te lo dije! ¡Lo logramos! ¡Ja, ja, ja! ¡Viene, viene! ¡Una para Kelly! ¡Sí, aquí! ¡Hay una para el senso! ¿Vienes para hoy? ¡Toma! ¡Gracias! 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 ¿Tiene algo para Rick? ¿Ves, Vak? No llevamos correo. Llevamos a Esperanza. Llevamos vida. Llevamos amor. Vamos a descansar. Salimos temprano. ¡Gracias! 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 ¡Esto es sop�! ¡Gracias! Sara, siento que mi alma ya abandonó mi cuerpo. Cada día comienza con el recuerdo de nuestro amado hijo. Se acerca el cumpleaños de Tim y me acuerdo de todo lo que hemos perdido. El calor de nuestro hogar. Las aventuras con las que él soñaba. Ojalá encontraran las palabras para expresar cómo me sentí. Antes de que el silencio se volviera insoportable. Y me fuera. Busqué un lugar donde pudiera sentir un poco de... Paz. Aunque temo que nunca lo encontraré. Porque sé que como soy, tal vez no haya lugar para mí en este mundo. Busqué un lugar donde se quedó, tal vez no haya lugar para mí en este mundo. Estoy muy contento. Busqué un lugar donde pruebe y se quedó. ¿Crees que puede ser un lugar donde hay, tal vez no hay lugar para mí en este mundo? No, no hay lugar donde no hay lugar donde se quedó. ¡No se vayan! ¡No se vayan más! ¡No, no, no, no! ¡Pack! ¿Qué? ¿Tienes tiempo para una más antes de partir? Por favor Llega tarde Es que es el cumpleaños de mi hijo Y necesito dar esta remembranza a mi esposa Debió venir en la colecta Me tomó tiempo pensar qué decir ¿No? Si aprendes a leer ya no necesitaremos a Perrault Tienes suerte ¡Back es el jefe! ¿Alguien más? Oye, Buck Me acuerdo de ti Gracias Gracias por esperar ¡Ya nos vamos! ¿Listo, Buck? ¡Buck! ¡King Bash! ¿Listo! ¡Información! ¡Y efe! ¡Sí! ¡Justo ahí! ¡Sí! ¡Sí! ¡B egalos! ¡Hola! Tres mil ochocientos kilómetros en ochenta días Váctor, miraste el otoño Pero, hay una para ti Para ese oficial ¿Y qué noticias tienes del sur? Perro Se canceló la ruta del correo Venda a los perros Regrese a Quebec Tranquilo, tranquilo, tranquilo No hicieron nada malo Todos lo hicieron bien Ok Lo lamento, Buck Ya no me necesitan a mí ni a mi transporte Para el verano el telégrafo estará instalado Un nuevo modo de enviar el correo Es tu equipo ahora Aún tienes un gran viaje por delante Adiós, amigos Nos vemos, Buck Todo se despegó Todo se despega Derrumbaba para él otra vez. Buck perdía otro amo. Ahora tendría que ser el líder él mismo. Hasta que un nuevo amo llegara. Se los prometí, no es así. Y aquí estamos. Tú me prometiste oro. ¿Dónde está? ¿En los perros? Carga el trineo. Es hora de reclamar nuestro derecho. Vámonos. Y... Marsh. Marsh. ¿Están enfermos o qué? No, solo son holgazales. Buck. Marsh. Charles persuadí a las bestias. No el garrote. Charles, suelta eso. No daré un paso. ¿Charles? ¿Te recuerdas? Sí, entiendo. Sus patines están congelados. Ayudaría mucho a sus perros si toma el bastón y los libera. El bastón. ¿Qué hace? ¡No! ¿A dónde se dirige, señor? No es asunto suyo. No compro ese mapa en Escajueyo, sí. No. El cuento de hadas. La cabaña perdida. El río de oro. Está viajando con la primavera avanzada. La mitad del viaje es en río. Significa que la mitad del camino está despejado. Eso significa que el hielo se romperá con sus compañeros y los perros encima. ¿Por qué no espera hasta el deshielo? Salve a sus perros y compañeros del sufrimiento. ¿Y dejar que un viejo buscador nos gane el oro? No soy un buscador, amigo. No, gracias. Pague una fortuna por este equipo. Tirarán de mi trineo. Son buenos perros. Tirarán de su trineo. Lo harán hasta que mueran. Gracias. Nos vamos. Muy bien, vámonos. Y... ¡Mash! ¡No me convencen estos perros. Debiste encontrar un equipo diferente. ¿Y si necesitan comida? Debimos quedarnos en la cena. ¡Mash! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ah! Necesitan un pequeño estímulo. ¡Mash! ¡Mash! Por primera vez, Doug sabía más que sus amos. ¡Mash! Pero el látigo no le ofrecía alternativa. ¡Aquí está! ¡Mash! 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 ¡No puede ser! ¡No, no! ¡Vamos a cruzar! ¡Muévete! ¡Dije que lo cruces! ¡Hall! ¡Está cansado! ¡Muévete! ¡No lo hagas! ¡Alto! ¡El hielo del río se quebrará en cualquier momento! ¡Imprudente! ¡Nos está ayudando a salvar sus vidas! ¿Por qué insistes en estorbarnos? ¿Por qué sabes dónde está el oro, no? Aleja tus sucias manos de mis perros ¿Hall? ¡Hall! ¡Hall! ¡Él dijo que no hay que cruzar! ¿Hall está seguro? Tal vez le vamos a dejar a los perros ¡Yo sé lo que hago! ¡Mash! 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 ¡No haga esto! ¡No a ellos! ¡Mash! 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 ¿Qué voy a hacer contigo? ¿Qué voy a hacer contigo? ¿Qué voy a hacer contigo? Te dormiste por dos días en mi cama Ahora vuelvo Quédate, vete Haz lo que quieras ¿Qué voy a hacer contigo? ¿Qué voy a hacer contigo? Mira mi tamaño Perdí mi fortuna Lo llamaste un cuento de hadas ¿Qué voy a hacer contigo? No me querías buscando el oro Tranquilo, Buck Tranquilo Todos lo vieron Este hombre y yo discutíamos Y ese perro me atacó Tal vez El perro no ha hecho nada Tranquilo ¿Vieron? Yo digo que se le debe matar a Cli y ahora No te le haces a ese perro Nadie matará a ninguna criatura Basta que oigamos todo lo que pasó ¿Qué puede tener en ese cinturón, amigo? ¿Todo en orden, John Thornton? Sí Estoy bien ¿Qué? ¿Me estás juzgando? ¿Ah? ¿Quieres decirme algo? Buck Eso no me gustó ¿Por qué hiciste eso? Hey, Buck Buck, oye Buck Dame la botella ¿Qué harás ahora? ¿Ah? Buck ¿Qué estás haciendo? ¡Regrésame eso! Buck, no lo hagas Es mío Lo necesito No me hagas esto Anda ¿Dónde está? Oye ¿Quisieras? ¡Muévete! 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 Buck Buck Yres enorme Hoy era su cumpleaños De mi hijo Cuando murió su mamá y yo Solo nos alejamos Ella no quería estar cerca de mí Y yo Yo no deseaba estar cerca de los demás Así que vine aquí Y te conocí Debe estar por aquí Bien, despertaste ¿Dónde lo puse? Aquí está Te mostraré esto Ven aquí Este es el mapa de Yukon Mi hijo Siempre leía Sobre aventuras Le encantaban las noticias que publicaban de Yukon No era el oro No le interesaba Eran las montañas Pasaba todo el tiempo Viendo mapas E imágenes de ellas Imaginando todo lo que habría del otro lado Partes que no se han visto Lugares salvajes Hay que ir Le dije Él dijo Vamos papá Comenzó aquí Pero luego tomó un lápiz Y él Dibujó una línea Afuera del mapa Y dijo Hay que ir ahí Afuera del mapa Donde no hay personas Es Un viaje que hubiera amado Una gran aventura Hay que ir Tú y yo, Buck Ver qué hay allá ¿Tú qué dices? Es una tanoa, Buck Viajaremos en ella Tranquilo, siéntate Siéntate Siéntate, Buck Eso Eso, Buck ¿Qué estás haciendo? Suplicar No eres mi mascota ¿Vas a venir? ¿Puedes entrar? Rema tu bote Suave por el río Feliz, 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 feliz La vida es hermosa Bueno, Buck Ahora canta tú Mejor no Mejor no Me alegra que lo disfrutas No, no No, no No, no No Creo que ahora caminaremos. No, 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 no. No, 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 no. Y esto siempre ha estado. ¿Qué? Yo no sé por dónde. Tú dime. Adelante. 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 ¿Buck? ¿Buck? ¿Qué? Mira lo que encontraste. Mira lo que encontraste. Mira. Mira esto, Buck. No creo que estemos afuera de los mapas. Buscador de oro. Basura. 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 Tesoro. Es mío. ¿Entiendes? No me lo quites. Es mío. Es mío. No me lo quites. 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 Son tus ancestros, lobos. Son tus ancestros, lobos. Son tus ancestros, lobos. No es tan mal, pero no es como esta. No puedo creer que sea real. Así me gusta, Pac. Eso, amigo. ¿Qué? ¿Qué encontraste? Eh, si quieres. Anda. Adelante. Solo vuelve antes de que oscurezca. ¡Adiós! 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 ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 Vengas conmigo, Buck. Tienes algo bueno aquí. Algo importante. No lo dejes. Me iré en la mañana. Ven a despedirte. Eres un gran perro, Buck. Un gran perro. 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 ¡Gracias! Vine... Viniste hasta aquí solo. ¿Sabías dónde estaba, no? Tranquilo. ¿Lo querías todo para ti solo? Tranquilo. ¿Dónde estaba? ¿Dónde está el oro? Está por todos lados. Tómalo Quédatelo No cambiará nada No revivirá los tuyos Ya lo conoces, ¿cierto? Bien ¿Lo ves, muchacho? ¿Lo ves? Bien Buck Sí ¿Volviste? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ogar, bak. Ogar, bak. Ogar, bak. Ogar, bak. Debido al perro que corre al frente de la jauría. Ahora, ellos viven sin miedo. Crían a sus cachorros. Y prosperan. Ogar, bak. Algunos dicen que solo es una leyenda. Pero no, no lo es. Yo lo conocí cuando solo era un perro al lado de un hombre. Y aunque esta es su tierra, cada verano, cuando baja al valle, él recuerda a las manos amables y a viejos amos, antes de regresar con los suyos y volverse su propio amo, antes de oír el llamado.